Bienvenidos un día más al canal y en el día de hoy les traigo un nuevo paquete de animaciones para que lo puedan implementar en su mundo junto a sus amigos y lo mejor de todo es que trae unas animaciones bastante chulas así que sin más rodeos vamos a ver todo lo que trae antes que nada cuando ustedes activen este paquete de recursos tengan en cuenta que van a tener que activar todas las opciones de experimental para que absolutamente todas las animaciones no estén funcionando perfectamente así que bien una vez sabiendo esto ahora sí si nos volvemos al mundo como ven a simple vista ya tengo una capa detrás de mí y la verdad que la animación de la capa está bastante chula como pueden ver ahí la capa se mueve tranquilamente como si tendría ahí las leyes de física y esto a mí me ha encantado como ven además de todo si caminamos un poco hacia adelante como ven ya empezamos a caminar distinto y esto está excelente además si nos agachamos fíjense la manera de agachar que tenemos es distinto una animación un poco más suave que en lo general tenemos dentro de bedrock y la verdad que esto está guapísimo pero esto no es todo porque si nosotros tenemos dos espadas aquí abajo en esta barra la ventaja de esto es que la espada que no estemos utilizando se nos va a colocar como ven ahí en un costado y esto es una locura así mismo cuando intercambie entre una y otra espada como ven intercambia allí y la verdad que esto es genial aparte de ello lo bueno de este paquete es que también tiene una animación cuando estamos corriendo hacia delante como ven ahí tiene una animación de ataque y aparte la capa se mueve distinto a lo que se movía hoy así que va un poco más fluido que lo normal bastante guapo otra cosa de interés que tenemos dentro de este paquete es que si agarramos un mapa con la mano como ven la animación es diferente a lo que tenemos por defecto dentro de bedrock y la verdad que me gusta bastante de este modo como lo tenemos originalmente se ve mucho más guapo y lo curioso de esto es que si agarramos otro mapa en la otra mano como ven podemos ver dos mapas a la vez y esto es una locura aparte se ve bastante guapo por aquí otra animación que me ha gustado bastante es que si llegamos a tener una flor de cualquier tipo en nuestra mano y nos agachamos fíjense la animación que va a hacer es increíble díganme ustedes si esto no es increíble está guapísimo y esto más que nada es para declararse el amor a un golem o a un aldeano o a alguien de nuestros amigos así que me ha parecido bastante chula esta animación y para mí una de las mejores animaciones que ha implementado este paquete luego otra animación interesante es que si nos colocamos un escudo en la otra mano como ven allí tendríamos la espada allí en la derecha y aparte también nuestro escudo y eso si agarramos la espada y nos agachamos como ven la animación de sacar el escudo es un poco más light y la verdad que está bastante guapo y nuevamente si corremos hacia adelante también tiene su animación que está guapísima fíjense lo que es otra animación que cambia es cuando tengamos un huevo de dragón como pueden ver ahí salta unas partículas cuando saltamos y la verdad que está bastante interesante esto fíjense vamos corriendo y a su vez tenemos partículas cada tanto que salen del huevo del dragón bastante guapo por ser un huevo de dragón fíjense me agacho y podemos sacar bastantes partículas de él otra cosa curiosa es que si colocamos trampillas en una zona por ejemplo aquí y nos colocamos por debajo de ellas y nos agachamos de este modo como vemos por aquí la forma de arrastrar es diferente movemos nuestras manos y esto está guapo fíjense es como que realmente estamos arrastrándonos por el suelo bastante interesante más cosas que cambia con este paquete básicamente cuando agarramos un cuerno fíjense la animación de agarrar el cuerno es más light y me gusta porque es como si estábamos sacando del bolsillo ahí un cuerno aparte si lo usamos como ven la animación también cambia aunque es un poco brusca pero cambia ahí también este mismo efecto tiene con los arcos fíjense cuando lo sacamos a ver no ahí fíjense y si apuntamos tiene otra animación un poco más bonita lo mismo sucede con las ballestas al momento de cargar ahí va y también sucede con el catalesco como ven lo ubica directamente en donde tenemos nuestro ojo aunque bueno mi ojo estaría un poco más abajo pero la verdad que es problema ya de mi skin pero en las skins que son por defecto seguramente esto estará funcionando 10 de 10 esto de aquí lo mismo sucede con el reloj fíjense cuando lo sacamos wow tremendo reloj ¿no? la animación me encanta también y por último uno de mis segundos cambios que más me gustaron fue el tema de las elitras ya que el primero fue el tema de las rosas porque si agarramos una rosa y nos agachamos como ven saca ahí unos corazones encima y esto la verdad que está fantástico pero si tenemos una elitra y queremos volar fíjense lo que va a suceder básicamente va a salir por detrás de nosotros una especie de de viento de nuestras elitras que la verdad se ve bastante genial y fíjense si volamos ahí ven y la verdad que se ve bastante guapo es como que el viento está pegando en las elitras y bueno ahí volamos un poco es increíble así que bien esto ha sido todo por el día de hoy espero les haya gustado un montón este nuevo paquete de animaciones a mi me ha fascinado y por eso les traigo en el día de hoy al canal y bueno tenemos todas estas nuevas animaciones como la de atacar o correr que me han gustado bastante y bueno si alguien quiere tenerlas aquí abajo en la descripción les dejo el link para descargarlo totalmente gratis y lo pueden probar tranquilamente con sus amigos que se ve genial entre dos personas así que bien una vez más mil gracias por estar un día más y nos estaremos viendo hasta un próximo paquete de animación granja o sit de la semana chao chao adiós